Este 10 de abril, voto rebelde, Goyo presidente y por una nueva constitución, apostemos por el mejor. Ingeniero José Cortés, el de coraje y dignidad. Marca las tres casitas de democracia directa y escribe el número dos. Ingeniero José Cortés al Congreso. Lambayeque, Lambayeque se pone de pie. José Cortés, un lambayecano de corazón al Congreso. Marca las tres casitas y escribe el número dos. El número dos de José Cortés. ¿Quién es tú que elegir? Es el voto rebelde. Vamos a elegir. A democracia directa porque tú eres el pueblo quien decide y vota por Goyo presidente. Ya es tiempo que llegue y gobierne contigo. Marcar las tres casas debe por democracia directa y escribir el número dos. Repita y escucha. Repita y escucha. Repita y escucha. José Cortés será el ganador. Por una nueva historia, este 10 de abril, democracia directa. Marca las tres casitas y escribe el número dos. Este 10 de abril, voto rebelde, Goyo presidente y por una nueva constitución, apostemos por el mejor. Ingeniero José Cortés, el de coraje y dignidad. Marca las tres casitas de democracia directa y escribe el número dos. Ingeniero José Cortés al Congreso. Lambayeque, Lambayeque se pone de pie. José Cortés, un lambayecano de corazón al Congreso. Marca las tres casitas y escribe el número dos. El número dos de José Cortés. Tienes tú que elegir, es el voto rebelde. Vamos a elegir a democracia directa porque tú eres el pueblo quien decide. Y vota por Goyo presidente. Ya es tiempo que llegue y gobierne contigo. Marcar las tres casas debe por democracia directa y escribir el número dos. Repita y escucha. Escribe el número dos. Repita y escucha. José Cortés será el ganador. Por una nueva historia, este 10 de abril, democracia directa. Marca las tres casitas y escribe el número dos. Este 10 de abril, voto rebelde, Goyo presidente y por una nueva constitución, apostemos por el mejor. Ingeniero José Cortés, el de coraje y dignidad. Marca las tres casitas de democracia directa y escribe el número dos. Ingeniero José Cortés al Congreso. Lambayeque, Lambayeque se pone de pie. José Cortés, un lambayecano de corazón al Congreso. Marca las tres casitas y escribe el número dos. El número dos de José Cortés. Tienes tú que elegir, es el voto rebelde, vamos a elegir a democracia directa porque tú eres el pueblo quien decide y vota por Goyo presidente. Ya es tiempo que la paz por Goyo presidente. Ya es tiempo que llegue y gobierne contigo. Marca las tres casas debe por democracia directa y escribe el número dos. Escribir el número dos. Repita y escucha, José Cortés será el ganador Por una nueva historia, este 10 de abril, Democracia Directa, marca las tres casitas y escribe el número dos Este 10 de abril, voto rebelde, Goyo presidente y por una nueva constitución, apostemos por el mejor Ingeniero José Cortés, el de coraje y dignidad, marca las tres casitas de Democracia Directa y escribe el número dos Ingeniero José Cortés al Congreso